Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia La realidad hasta ahora ha sido la comunidad de Milcingo, una comunidad que tiene tradición de lucha y que esto se remonta en los años 70, que hubiera un movimiento social que trajera como resultado la creación de un municipio, el municipio más joven en el estado de Morelos geográficamente este movimiento logra cambiar el mapa Los talleres se trató sobre los baños ecológicos, sobre el para desgranar el maíz que es a base de la bicicleta y hubo talleres también sobre los niños, les enseñaron a jugar para entretenerlos mientras nosotros estábamos en los talleres de ecología más que nada Pues en el taller en el que estuve participando fue el de las bici máquinas Pues en ese taller estamos haciendo un bici molino Lo más interesante para mí fue cómo soldar, ya que eso se parece, más bien se ve un poco rudo y peligroso pero no, el trabajo es muy delicado, tiene que hacerse con paciencia, tampoco no es muy duro Aprendí a soldar un poco para lo que va a ser la base del molino y la desgranadora Lo que más me gustó fue que podemos hacer muchas cosas sin tanta contaminación Por ejemplo, los baños ecológicos son secos, se pueden hacer fertilizantes sin contaminar nuestro medio ambiente Bueno, todos pueden venir, no es necesario una edad, sino que hasta para entretener a los niños se están impartiendo los talleres Hacemos una invitación a todas las comunidades que son hermanas aquí, como de la comunidad de Amilcingo que están en resistencia, que participen en los talleres, que nos andan visitando gente de fuera que nos comparten lo que ellos están viviendo de las luchas, de los talleres que son muy bonitos y que asistan y es algo que jamás se olvida Ha llegado el momento, maldito gobierno, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas y putas mentiras Al principio dijiste que nos ayudabas y nos amogaste El despojo y el hambre que nos provocaste, eso nos dejaste Ya llegaron los politiqueros, con puros en años nuevamente Otra vez regalando despensas y también viniendo a la gente Ya empezaron con sus represiones, criminalizando nuestras luchas Despojándonos de nuestras tierras Y matando nuestras ilusiones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video